Pasé media vida creyendo que nunca llegaba esa noche que sientes que para en el tiempo Porque hace dos días me rompen el alma, me entierran en pena y no se me quita con nada Pasé más de un año de pura tortura, de miles de dudas por culpa de una mujer inmadura Que me quiso querer pero quiso a su ayer, que me deja de ver la verdad y el porqué Me falló como aquel al que nunca fue fiel, me dejó sin querer Niña, que bueno que apareces en mi vida, después de un falso amor y una mentira Después de haber vivido de las migas, pues por fin alguien me cuida, me interesa lo que digas Y que sepas que te doy, que te doy hasta mi vida Mira, que bueno que apareces en mi vida, que bueno que te miro y tú me miras Que tú no me maltratas con mentiras, me hacen contar que te sigo Que bueno que apareces en mi vida Ahora descubro que hay otro mundo, que todo es más fácil, que nada es difícil, que todo es posible contigo Que ahora puedo dormir y saber dónde estás, que ahora puedo escuchar sin tener que dudar Ya no tengo que estar inventando un lugar, o a un amigo al que ves, porque siempre se va Niña, que bueno que apareces en mi vida, después de un falso amor y una mentira Después de haber vivido de las migas, pues por fin alguien me cuida, me interesa lo que digas Y que sepas que te doy, que te doy hasta mi vida Ay, mina, mina, mía Ay, que bueno que apareces en mi vida Ay, que bueno que te miro y tú me miras Ay, que tú no me maltratas con mentiras Ay, te encanta que te siga Ay, que bueno que apareces en mi vida Ay, que bueno que te miro y tú me miras Ay, que tú no me maltratas con mentiras Ay, te encanta que te siga Ay, que bueno que apareces en mi vida Ay, que bueno que apareces en mi vida